...Kia Venga es espacio... ...espacio para disfrutar... ...Kia Venga, máximo espacio urbano... ...con más de 20 configuraciones interiores... ...más espacio para sentirte bien... ...con motores gasolina y diésel eco de última generación... ...Kia Venga, el perfecto coche multiuso desde 11.900 euros... ...con 7 años de garantía... ...diseño elegante sin renunciar a la funcionalidad... ...diseñado y construido en Europa... ...sólo con tu pareja, con tu familia... ...Kia Venga... ...Kia Canarias, los precios que esperas... ...escribete...